Juanca Vilca, Radio Deportes. Buenos días, queridos periodistas, señoras y señores presentes, nuestro cuerpo técnico, nuestro Gustavo Pintero, nuestro Gustavo González. Y desde hoy se va a dar una convocatoria que le va a dar nuestro técnico, no es lógico. Yo que soy un hombre batallador, que nunca he bajado los brazos en mis actividades privadas, gracias a Dios por mi forma de ser y mi temperamento de ganador, se han logrado muchas cosas, con la bendición de Dios. Y justamente hoy en esta convocatoria empieza una nueva batalla dentro de esta guerra que es conseguir la clasificación al Mundial de Rusia, que lo vamos a conseguir los mediante. Porque tenemos un cuerpo técnico capaz, tenemos jugadores capaces, tenemos jugadores que van a sudar la camiseta y se van a matar en el campo de juego por defender a su patria. Y hoy empieza esa batalla. Tenemos dos batallas por delante en este mes. Frente a Chile en Quito y frente a Bolivia en La Paz. Y estamos convencidos, dirigentes y dirigidos, en el aspecto deportivo acá en la Federación, de que le vamos a dar la alegría al pueblo ecuatoriano que la necesita, se la merece y que reclama. Y es mi obligación como presidente hacer todo lo que esté a mi alcance para darle a mis compatriotas esa felicidad. Que Dios quiere que si sea, que esta convocatoria que nuestro cuerpo técnico considera es la que va a... la que más conviene en estos momentos para llevar adelante el objetivo que nos propusimos de un comienzo que es clasificar al Mundial, que sería ya nuestro cuarto Mundial. que tenga la bendición de Dios y que logremos darle dos alegrones en este mes, en estos dos partidos, a nuestra afición, a los ecuatorianos en general. Aquí hay 31 jugadores que van a ser convocados pensando quiénes van a jugar contra Chile y quiénes podrían jugar contra Bolivia. Estos son los convocados. no sé, ni sabemos de pronto, ni el cuerpo técnico todavía no lo conoce hasta... o no se ha decidido hasta ver cómo se comportan los jugadores en esto. Poca hora, pocos días que tiene el cuerpo técnico de trabajar con los chicos y quiénes serán los que entrarán esos 11 que entrarán en el campo de juego a matarse por su país, a sudar la camiseta, a dejar todo en la cancha por su patria. No sabemos, pero confiamos que el cuerpo técnico pondrá al equipo ideal para que este partido frente a Chile sea nuestros otros puntos. Gracias a Dios, a los jugadores nuestros que están en alza, a los jugadores que partido a partido se los ve que están en un gran nivel. Por eso digo, hay donde escoger. Hay donde escoger. Lo importante es que esos 11 que entran al campo de juego, los que el técnico decida, vayan con la consigna de jugar los 90 minutos, no 89, los 90 minutos y matarse por su patria, matarse por esa camiseta. No cualquier ecuatoriano tiene el honor, ese orgullo de vestir una camiseta que representa al país ante el mundo. Como quisiera yo tener también ese honor, pero no tengo las condiciones ni tuve. Pero es un honor que tienen los chicos. Ellos tienen que estar conscientes que se ponen a pie de su país y tienen que ser unos luchadores, unos batalladores en el campo de juego. Hoy con esta convocatoria empieza esta guerra que son otros dos partidos. Perdón, esta batalla que son otros dos partidos. La guerra continuará y terminará cuando estemos clasificados. Entonces la afición, ahora más que nunca, tiene que estar con sus jugadores. Ahora más que nunca, ese jugador número 12, que ha sido clave en las clasificaciones anteriores, es el último que tiene que rendirse. Ese jugador número 12 no puede fallar. Ese 12 tiene que ser el último en abandonar el campo de juego, el último en bajar los brazos. Y los jugadores tienen que sentir que tienen todo un pueblo con ellos, que los alienta, que los impulsa. Que yo la irguíe con ellos. Y yo sé que por eso los chicos se van a entregar en estos partidos. Afición, lo esperamos, ese día el partido. Y los que no puedan ir al partido por los buenos motivos, sabremos que estarán luchando, rogando por su selección y esperando al final de los 90 minutos darse un abrazo y decir, ganamos el partido. Estamos, todos dependemos de ese equipo. Y yo tengo confianza en ese equipo. Yo confío en nuestra selección. Confío en nuestro cuerpo técnico. Y confío muchísimo en ese jugador número 12 que nunca nos va a abandonar. Profesor, lo de usted. Hola, como para todos. Muchas gracias. Buen día para todos. Gracias por venir. Antes de dar la lista de convocados para los próximos partidos, les voy a comentar en forma general lo que vamos a hacer, que es lo que generalmente estamos haciendo con respecto a concentración, entrenamientos y demás. El día viernes, que es los partidos del torneo local, nosotros nos concentramos a partir del sábado, el día sábado en la tarde en Quito, con la mayoría de los jugadores del torneo local. Empezamos a entrenar el día sábado, empezamos a entrenar el día sábado, con una recuperación activa. El día domingo hacemos una preparación un poco más intensa y tratamos de aprovechar domingo y lunes para hacer un pequeño microciclo con la mayoría de jugadores del fútbol local. que es el tiempo que tenemos estos dos días o día y medio para poder aprovechar y dar, como siempre tratamos de hacer, entrenamientos y convocar a algunos jugadores que queremos conocer y preparar para lo mediato o a mediado o a largo plazo. Cuando uno trata de preparar a los jugadores que tengan el trabajo táctico el conocimiento de lo que hacemos en la selección. Entonces, el día lunes en la noche o el martes al mediodía, algunos de los jugadores regresan a sus clubes que siguen entrenando de forma normal. Después del partido del día jueves contra Chile regresan a los entrenamientos para hacer un entrenamiento de fútbol más formal con los jugadores que no han tenido participación en el partido contra Chile o que estuvieron pocos minutos. Entrenamos el día viernes y sábado y ya regresan a sus clubes el sábado al mediodía para ponerse a disposición de sus equipos. El día domingo entrenamos en la casa de la selección, el día... Por la tarde viajamos a Bolivia, entrenamos el día lunes y el día martes es el partido contra Bolivia en la casa. Eso es en general lo que planificamos casi siempre tratando de aprovechar dos días con jugadores del fútbol local que generalmente hay jugadores jóvenes que le damos posibilidades, queremos conocer y demás que son los que después en algunos casos quedan concentrados también porque a veces hay lesionados como hubo la vez anterior y han quedado en la lista de 23 jugadores algunos que por ahí estaban en observación y quedan como jugadores en la lista definitiva. Tenemos que tener en cuenta que esta es una lista abierta, va a ser una lista abierta, ¿por qué? Porque tenemos jugadores que están lesionados que tal vez puedan llegar a aparecer el próximo fin de semana o el próximo partido. Tenemos más de 10 amarillas, entonces cualquier situación que pueda suceder en el partido de Chile cualquiera de los jugadores que están dentro, los 31 convocados pueden entrar a la lista o también algún jugador del fútbol local porque puede ser convocado en el último momento. Entonces es una lista abierta. Al tener tantos jugadores al borde de suspensión por amarillas tenemos que tener en cuenta también esa situación. Tener en cuenta a todos los jugadores, no solamente a los que están convocados ahora sino a todos los jugadores del fútbol local. La lista de convocados son Alexander Domínguez, Esteban Andrés, Librado Ascona, Juan Carlos Paredes, Pedro Pablo Velasco, José Quintero, Arturo Mina, Robert Arboleda, Luis Caicedo, Frickson Erazo, Gabriel Architier, Darío Aymar, Walter Ayoví, Cristian Ramírez, Mario Pineda, Antonio Valencia, Antonio Valencia, Renato Ibarra, Ángel Mena, Carlos Grueso, Cristian Novoa, Jefferson Orescuela, Pedro Quiñones, que va a estar en observación, Matías Ollola, Jefferson Montero, Fidel Martínez, Michael Arroyo, Felipe Caicedo, Daniel Angulo, Jaime Ayoví, Enel Valencia, y Juan Casares. Acá hay jugadores que vuelven, después de estar lesionados, como el caso de Juan Casares, de Frickson Erazo, de Ángel Mena, de Mario Pineda, que la vez anterior, no pudieron estar, por estar por lesiones, ¿no? Tenemos en observación a Pedro Quiñones, que tuvo una lesión muscular, y ustedes ven que es una lista, prácticamente están todos los mismos jugadores, hay un solo cambio, que es el de Matías Ollola, por Fernando Gaigón, después son los mismos jugadores, porque esto lo quiero aclarar también, porque hubo por ahí, la semana pasada, alguna publicación, que decía que iba a haber muchos cambios, y demás, no, no hay cambios, hay un solo cambio, por un jugador lesionado y nada más, así que nosotros, como cuerpo técnico, vamos a afrontar, todo este proceso, con la mayoría de jugadores que hemos iniciado, más allá de que tenemos que reemplazar, a suspendidos o lesionados, pero dentro de la generalidad, están los jugadores que, bueno, que sacaron todos los puntos, que hicieron una gran campaña al comienzo, y que tenemos toda la confianza en ellos, para volver a, a volver a, a tener esos resultados, ¿no? nosotros, nosotros, hoy por hoy, Ecuador está dentro de una zona, privilegiada, dentro de los cinco, que son los cinco que tienen, que tienen posibilidades de, de clasificar, y no tenemos, no debemos salir de esa zona, entonces, confiamos plenamente en todos los jugadores que, con los cuales hemos empezado el proceso, y, ojalá que podamos culminarlo de forma exitosa con todos ellos, ¿no? Más allá de, de estos jugadores que regresan de sucesiones, que no estuvieron la, la pasada, convocatoria, que nombré, tenemos que tener en cuenta, que tenemos jugadores como, once jugadores, con una tarjeta amarilla, y dentro de esos jugadores, eh, tenemos, en una situación, complicada, con, en algunas posiciones, ¿no? Con tarjeta amarilla, y jugadores lesionados, entonces, creemos que dentro de toda esta lista, van a estar los jugadores que sean partícipes en estos dos partidos, pero, y les vuelvo a aclarar, que es importante que ustedes lo sepan, es que, la convocatoria está abierta para cualquier jugador del fútbol nacional, nosotros vamos a entrar a jugar una final, contra Chile, y en un partido, en un partido tan importante, como todos los eliminatorios, no podemos estar cuidando más con tarjetas amarillas, pero tener tantas situaciones de amonestación, puede haber más de un jugador que quede fuera de una lista, para el siguiente partido, entonces tenemos que tener en cuenta, en cada posición, por eso hemos convocado nuevamente a 31 jugadores, como la vez anterior, y, eh, tenemos que tener esa situación muy en cuenta, eh, hay jugadores que, como la vez pasada, estuvo, no sé, Walter Chalá, pero queríamos ver y conocer, hoy vuelve a la convocatoria Daniel Agulo, porque también tenemos que tener en cuenta, que esta situación de ir a jugar a La Paz, no es normal de, de ir a jugar a siempre, los partidos que nos toca, a 3.600 metros de altura, entonces, tenemos que también buscar la posibilidad, de buscar alguna alternativa, aparte de las que ya tenemos, de jugadores que estén acostumbrados, o más acostumbrados, a jugar en una situación similar, no es el caso de Daniel Agulo, que está jugando en Liga, por ejemplo, que él ya estuvo en varias convocatorias, y hoy vuelve a la, a la convocatoria, de 31. El día, martes, o el día miércoles, la lista se queda con 24 jugadores, más los jugadores que son a Chiliel, y a Arroyo, que están suspendidos por el primer partido, entonces serían 26 jugadores, parecido a la vez anterior, 26 jugadores que van a quedar en Quito, los muchachos que tienen que regresar, de sus clubes de regresa, que después vuelven el día viernes, como les expliqué al principio, así que, estoy abierto a, a las preguntas que quieran hacer, las preguntas, 8.30 AM Radio, Radio, Radio.